¡Aplausos! 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 Son diferentes, cada cosa aquí. Si ves... Si ves... A ver si no controla, por favor, aquí no. Ya no será para... ¡Controla! ¡Control! O sea, control... ¿De cuánto tiempo hago? Es un control. ¡Aplausos! ¡Ay, mira los viajos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy soy organizado. ¡Aplausos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya quesados! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Puedes hablar? ¡Uaa! ¡Oh, se ha dejado más bien! ¡Huh! ¡Vamos, por favor! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.